Hoy os vengo a hablar de Diferente Killer Queen Aunque en realidad juez de Yo soy muy fan Bueno, hoy os quiero hablar de este cómic De Hayao Miyazaki El director de anime El director de tantas películas que hemos visto tantas veces Y ahora el cómic este se llama El viaje de Shuna Ya tiene elementos comunes que hemos podido ver en sus películas Pero este es un cómic Que si no me equivoco Se publicó en 1800 En 1983 En 1983 Y es la adaptación De una leyenda tibetana Yo creo que en la obra de Miyazaki Le influencia bastante Las leyendas Estas tibetanas y demás Estos también tío, las cablas Estos nómadas, esta especie de desierto Creo que no es desierto Y nos encontramos En una historia Una historia muy mía No es un cómic Aunque tiene páginas de cómic Tiene como mucha ilustración Mucha ilustración de paisajes Está bien porque nos mete mucho en toda la ambientación Y de vez en cuando Ahí los personajes abran Hay como un narrador Bueno, el narrador que te va explicando todo Y hay escenas que sí que hay Hay aquí como Como gente hablando Entonces sí que usa los Los diálogos, ¿vale? Pero Ahora no he encontrado ninguna Porque hay poquitas La verdad Pero bueno Te veo Miyazaki Con mucha ambientación Con unos personajes Con unos rasgos Bastante que ya no nos suena Y esto lo fue dibujando Por lo visto Mientras hacía Anaustica la película Y dice Tenemos la verdad Al final viene un Está muy interesante Porque viene un texto Del traductor de la versión inglesa Y te pone todo un contexto Te explica Y eso siempre Yo a mí me lo agradezco mucho Y bueno Va de una chica Que vive en un pueblo Que las pasa bastante canutas Que no tienen mucho Para sembrar y demás Y que no tiene mucha comida Los bichillos estos Tampoco está bien No están muy finos Porque no tienen mucha comida Entonces Hay una leyenda De que más allá por ahí Habrá unas raíces Hay una raíz de una semilla De un trigo Aparece un señor ahí Que le dice que hay En el norte O no sé dónde hay Entonces Surge Va y va a la aventura A ver si puede encontrar Esas semillas En el terreno de los dioses Entonces Por el camino Le van pasando cosas Y vamos viendo sitios Sitios peculiares Muchísimas cosas por el camino Me parece un juego de rol O una cosa así De encuentros aleatorios Ha tirado la tabla De encuentros aleatorios Y se va encontrando cosas Amenazas Y me gusta a veces Hay alguna que me hace Muchas gracias Como resuelve Ahí voy Hasta luego Bueno en fin Que es muy curioso Ver una ciudad Ver diferentes cositas Ver diferentes ambientes Vamos conociendo ahí El mundo este En el que se basa Y bueno y al final Pasan cosas Ya voy a revelarlo Pero vemos ambientes De todo tipo Es un viaje Pues a los que les guste Miyazaki Pues disfrutarán Volviéndose en todos Estos ambientillos Este tipo de personajes De chicas ahí duras Chicas valientes Chicas que desafían Todo lo establecido Para cambiarlo todo Y bueno Es un cómic Que nos lo traes a la mandra Dos mil millones de años después Sumo que El resto del mundo También se ha recuperado ahora Y entonces aprovechan Para reeditarlo Y ofrecer los derechos Por todo el mundo Ahora Y no por eso No se ponga más fácil Yo espero que No lo he comprobado Pero no Perdón Que no han traducido En inglés No porque lo traduce Lo traduce Marc Bernabé Con lo cual Se ha traducido Directamente Del japonés Y no se ha traducido En inglés Que esto es una cosa Que algunos hacen Mal mal Y me ha traducido No sé si es el dibujante Pero está todo guay Todo muy correcto Y muy bien Y eso Si le guste Miyazaki Pues va a disfrutar Va a disfrutar Pues como tener casi Un libro de arte De Miyazaki En formato cómic Porque hay de todo Tienes ambientes De todos los tipos Los personajes Miyazaki Que os gustan Las caras moviéndose En varias posiciones O sea Incluso para dibujantes Que les guste el tema Miyazaki Esto Muy recomendable Para ellos Gracias Gracias